Al hacer un balance de la pasada feria artesanal desarrollada en Cartago en el marco de la Semana Santa, la subsecretaria de Arte, Cultura y Turismo de la ciudad, Luzmery Pinilla, hizo un recuento positivo de lo que fue la actividad desarrollada en el Parque de Bolívar y que contó con una gran asistencia de visitantes. En esta feria artesanal participaron muchas personas con sus emprendimientos, no solo bordados, participaron también personas que hacen bisutería, que hacen muñecos, que hacen talla en madera, que trabajan piedras semipreciosas, hubo mucha variedad en esta feria. A raíz de la feria se abrió una gran posibilidad para que los artesanos reciban una serie de capacitaciones que serán brindadas por Artesanías de Colombia. Esta es una excelente noticia para la ciudad, tenemos la posibilidad en este momento de capacitar a nuestros emprendedores y nuestros artesanos directamente desde Artesanías de Colombia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la ventaja para ellos? Que tenemos la posibilidad de empezar un proceso y terminar un proceso con algunas de estas personas que quieran vincularse, que quieran capacitarse, que quieran tener un diseño de marca, que quieran tener una asesoría en cómo mostrar sus productos, cómo mostrar sus vitrinas, cómo posiblemente llegar a otras ferias. Y eso es muy importante para la ciudad porque nos mueve la economía de muchas formas. Las bordadoras, por su parte, pueden acceder a capacitaciones permanentes que se están brindando por parte del SENA Cartago. Que de parte del SENA en este momento se está dictando una capacitación en competencia del bordado, competencia laboral en el bordado. Esa capacitación es muy importante para nuestras bordadoras y aún la estamos haciendo. Los invito y las invito a los que estén vinculados a este proceso que lo aprovechen, que son oportunidades que traemos para mejorar nuestros procesos.